Ya ves, ya no podía imaginar que tú me ibas a traicionar que jugarías con mis sentimientos Y ahora quieres volver y no te puedo perdonar Me has destrozado el corazón en mil pedazos Y ahora es muy tarde para volver Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor Tú sabes que tú nunca te fijaste Y la persona que tenías a tu lado Tú solo la veías con hipocresía Y no te dabas cuenta de lo que te perdías Y ahora quieres volver Y no te puedo perdonar Porque ha llegado a mi vida alguien Que me hace muy feliz Maldito amor Tú no sabes querer Tú no sabes amar Maldito, maldito amor 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 Maldito amor